¡Aquí, aquí, ¿qué? Danos de plorar. Aquí hay un montón de perros. Esto es toda la temporada, toda la cullita de toda la temporada. Y en temporales así, fa una malisa. Y cada vez ya habrán más temporales. Que se espavile y que nos dé ventajos y que lo arreglen una mica todo. Porque si no, eso se va todo a pique. La producción de los bebés que han caído, producción zero. Pérdula directa que no se facturará el año que viene. En general, a la bahía igual hay dos mil millones de mal. ¡Dos, tres! Avui en día ya han perdido siete mil millones de metros cuadrados durante estos últimos 50 años. Pero este número, no sé por qué, no se acaba de decir. Pero nosotros somos un par natural y la principal edificación de Aux está a la vora de la mar. Y todo esto ha anat desapareciendo. Cada año se ve la evolución de las tempestes. Cada año la intrusión marina es más fuerte. Cada año tenemos menos línea de costa. Cada año se nos inunden más arrosas de agua salada. Y eso no se puede aguantar. La filla, ¿qué hará? ¿Com ha de luchar? Si comença a pujar la mar, pues haurá de marxar d'aquí. Haurem de marxar de las nuestras casas. Ya lo sabe Toni, lo que he peleado por esta tierra. Y para dejar los nuestros hijos y dejar lo que tengo. ¿Y ahora qué es de eso? Una desgracia. ¿Por qué? ¿Por qué para n'aix eso que sirá? No res. Del temporal este de tanta agua, de la maró, pues no podíamos enxofarles porque no lo daban abast. Esto ya hace años que lo hubieran de haber previst. ¿Desaparece? Y ahora, aunque más, esto es lo que quieren, que desapareguen. Yo sé que yo, potser, d'aquí uns años aquí ya no estaré, pero no estaré no, porque yo decidí que cambia de ceina, sino porque no podré estar.